Llora 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 Ya regreso se lista la fiesta de carnaval, ya regreso se lista la fiesta de carnaval A tomarse esos traguitos aunque los vuelvan a enterrar A tomarse esos traguitos aunque los vuelvan a enterrar ¡Vámonos, vámonos, para los carnavales muchachos! ¡Uepa! ¡Vámonos! ¡La goza muchachos, los carnavales! ¡Vámonos! ¡Vámonos!